Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video del día de hoy. Vamos a presentar un lugar de escalada, uno de los mejores lugares de escalada para los escaladores que escalan. Un lugar de escalada que está ubicado en el sector del Manzano. El lugar se llama Palestras del Manzano, es un lugar muy desafiante para los escaladores que llevan mucho tiempo escalando. Así que sin más esperar chicos, comenzamos. Ya son las 11, así que estamos más o menos atrasados. Yo creo que totalmente fuera y extrañado porque está siendo grabado en este momento. ¿Cómo estás Chero? Bien y tu hermano. Bien, pues compadre, bueno. Bueno, en este punto nos encontramos llegando casi a las Vizcachas. Este punto es bastante importante, la cruz donde está ya el Cristo, tenemos que irnos hacia la izquierda. Esto ya se transforma en el camión al volcán. La verdad es que estamos justo en el 18, así que casi todos andan bastante alegres. Tú te digo, no, 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 no. ¿Quieres que hay uno que es weón no? No vas a esas weón, poca. No, la verdad que es así, no, no. Bueno, aquí hay su pancito, un pancito amasado y calentito, recién hecho. Y un poquito de fruto seco para reponer energías. Y aquí nos encontramos ya llegando al sector del manzano Y aquí es súper importante poner atención porque para entrar a palestras Hay que tomar un pasaje que es bastante angusto y chico Se llama pasaje Las Palmas Al final del camino, al llegar al portón Ahí es donde uno puede dejar helado, estacionarse Y uno paga realmente no mucho Aquí está el paradero, este paradero es la referencia para entrar al pasaje Las Palmas Y nos vamos a curar porque hay un ciclista ¿Hace cuánto tiempo que aquí vienen muchos escaladores? 30 años ¿30 años? O sea, este fue uno de los primeros ciclos en ser equipados O sea, no venían muchos, pero venían los que sabían ¿Su familia siempre vivió ahí? Mi mamá lleva como 50 años ¿Sí? ¿La señora Rita? Sí Ah, que ahora está en Linares Sí Está haciendo maldad, ¿eh? ¿Y qué día siempre está abierto aquí? Todos los días ¿Todos los días? Todos los días En la semana vienen de repente muy poca gente, pero al fin de semana viene más gente ¿Y los feriados cierran iguales o sí? No ¿No? No Aquí están todos los días abiertos Yo puedo hacer un reclamo también Haga el reclamo Miren que han venido muchos escaladores extranjeros Y que acá no se paga, que ellos llegan y pasan Se han subido por el portón, le han querido pegar a mi hija Porque supuestamente esto es, el cerro es libre Y como chilenos también, incluso yo iba a cerrar acá Por último, oiga, permiso, sabe que hoy día no tengo plata Pero yo no les voy a decir que no porque yo O llegan y pasan, yo no voy a tu casa y llego y pasan Claro Porque esto es un recinto privado Claro Entonces yo a eso voy Bueno, les agradecemos mucho Que tengan un lindo día Ahora nosotros nos vamos a escalar Ustedes también Cuídense, que estén bien Nos vemos después Ustedes también cuídense Que les vaya bien Chao Chao Cuidemos la relación con la gente que es dueño de los terrenos Que nos habilitan a acceder para la escalada Porque en muchas ocasiones se ha dado que Las personas tienden a cerrar los lugares Eso pasó en el Arrayán Y en algunos sectores del Valle de los Cóndores Hay algo más que acotar, señor Aquí trajimos a Tenshinhan Bueno, aquí nos encontramos en el inicio de la ruta Que nos va a llevar hacia palestras La verdad es que aquí hay bastantes desvíos Que nos pueden llevar, por ejemplo, a Piedra Rommel A Los Manjos Bueno, hay que decir que el inicio de este sendero Es con mucha arena ¿Cómo vamos, señor? En el primer tramo del sendero Estamos llegando a unos puntos importantes del trayecto Y una buena señal Eso es lo que está atrás mío Bueno, en realidad como entre atrás y arriba Que son las torres de alta tensión El follaje está bastante verde durante el camino Y eso es más que todo porque Estamos a semanas de comenzar Bueno, a días prácticamente De comenzar con Con la primavera Bueno, si ven esta Gran roca en medio del camino Significa que estamos Muy cerca de llegar La última parte Del camino Es bastante empinada Así que hay que tomárselo con calma Final del camino Hemos llegado Bueno, acá estamos en la pared de Popeye Y aquí hay como 4 o 5 rutas aproximadamente Y estas rutas son En términos difíciles Y también quizás como intermedio Tenemos atrásito mío La ruta esa Grande Que se ve Esa ruta se llama Popeye Es un proyecto que yo tengo en estos momentos Pero va a llegar Bueno, después de este Nuevo lugar que has descubierto Una nueva zona escalada Desbloqueada para ti ¿Qué te ha parecido este lugar? ¿Qué te ha parecido Palestras? Bien Es súper lindo el lugar la verdad Y dan ganas de estar todo el día acá Escalando Y en general disfrutando de la vista La tranquilidad que hay acá Yo aquí estoy totalmente feliz No me movería de acá por mucho rato más Porque de verdad que Me tranquiliza Ya conociendo este lugar ¿Te gustaría volver en alguna otra oportunidad? Sí, bueno O sea, venir a escalar Venir a... Qué bueno Qué bueno Bueno chicos Nos despedimos Espero que si quieren conocer Más sitios de escalada en Chile No olviden suscribirse Para obtener más información Aquí nos despedimos con una postal ya Increíble Insuperable Nos vemos en la próxima Y cuídense mucho chiquillos Y escalen mucho mucho Eso El follaje Está bastante verde Chucha Un negro entra un bar La barra si está al toque Y un cerro bastante lindo Cerro bastante lindo Hasta mañana Buenas Pasen bien Ya, ahora sí Uno, dos, tres Este es un sector de escalada Recomendado para escaladores Que ya son más experimentados No, ya no No, ya no Peñamo 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 Gracias.